5, 4, 3, 2, 1 ¡Vamos! 4 kilómetros, mantente en los rastros 2 kilómetros, peligro 3 Peligro 3 Cap 287, fuera de pista Deja los rastros, peligro 3 Tienes que ir hacia Cap 248 Sigue en Cap 233 Cap 273, fuera de pista Peligro 2 1 kilómetro, prepárate para girar a la izquierda Peligro 3 Cap 245, fuera de pista Peligro 3 Cap 246, fuera de pista Peligro 2 Ahora, Cap 2, fuera de pista Peligro 3 1 kilómetro, sigue en Cap 2 Peligro 1 Cap 10, fuera de pista Cap 10, fuera de pista 1 kilómetro, prepárate para girar a la derecha Cap 55, fuera de pista Cap 55, fuera de pista Prepárate para girar a la derecha Cap 80, fuera de pista 1 kilómetro, 1 kilómetro 1 kilómetro, entrate Cap 80 Peligro 1 Cap 77, fuera de pista Curva cerrada izquierda hacia los rastros 2 kilómetros, párate para una curva cerrada izquierda Peligro 1 Ahora, Cap 251, fuera de pista Deja los rastros Sigue recto en los rastros 1 kilómetro, prepárate para una curva cerrada derecha Sigue recto en los rastros Peligro 2 2 kilómetros Peligro 3 Deja el valle Peligro 3 Peligro 3 Prepárate para una curva cerrada izquierda Mantente en los rastros Atención 2 kilómetros Prepárate para girar a la derecha Continúa por los rastros 2 kilómetros Peligro 1 Sigue recto hacia pista Deja el valle Deja los rastros 2 kilómetros Prepárate para girar a la derecha Peligro 2 Sigue a la derecha Cap 36 Peligro 2 2 kilómetros Mantente en la pista Peligro 1 1 kilómetro 1 kilómetro Peligro 3 1 kilómetro Prepárate para girar a la izquierda Izquierda en pista Peligro 3 Atención Cuidado Tenemos que evitar cualquier daño 2 kilómetros Mantente en la pista Peligro 1 Peligro 1 Peligro 1 2 kilómetros Peligro 3 Peligro 3 2 kilómetros Peligro 1 2 kilómetros Peligro 1 Muy bien hecho compañero Entre los 3 primeros Lo has logrado Peligro 2 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 Gracias por ver el video.